El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó los certificados al personal de la institución que completó el entrenamiento intensivo sobre pilotaje de drones con la finalidad de mejorar la efectividad en la vigilancia de las áreas protegidas de la República Dominicana. El objetivo principal del curso consistió en la capacitación del personal técnico del Ministerio sobre las destrezas suficientes para operar drones en la vigilancia de dicha área. El entrenamiento estuvo a cargo del técnico Pedro Braulio Álvarez. Las herramientas que contribuyen al mejoramiento, a la vigilancia, a la protección del medio ambiente utilizando la tecnología en un mundo como hoy donde las tecnologías juegan un papel de primer orden ha sido una decisión importante. Y que ustedes hayan decidido con la colaboración desinteresada de un instructor que decidió poner su tiempo para estas cosas. Por lo menos lo básico de lo que conlleva pilotear un drone, la práctica lo hará el maestro, se perfeccionará con la práctica y pueden contar conmigo siempre, como di de mi tiempo, lo hago con mucho gusto y el Ministerio puede seguir contando con mis servicios sin ningún desinteresadamente. Durante el acto de la entrega de los certificados, el Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Daneris Santana, destacó la importancia del uso de drones para la protección del medio ambiente, ya que pueden llegar a lugares inaccesibles. Permite que mucho menos personas puedan monitorear efectivamente áreas mucho más extensas con mucho menos esfuerzo y nos permite también la accesibilidad a zonas que de otra forma sería imposible llegar o muy difícil llegar. Utilizar una aeronave piloteada para monitorear siempre también es muy costoso, de manera que los drones nos permiten y ya, Luis, nos han estado permitiendo hacer los monitoreos que hemos estado haciendo de prueba. Esta herramienta de verdad que revoluciona el tema de la protección y la vigilancia en el Ministerio. Agregó que el curso avanzado teórico de piloto de drones está orientado a la formación en los conocimientos básicos de aviación que debe tener un operador de aeronaves no tripuladas para el desarrollo de sus funciones. El entrenamiento tuvo una duración de tres meses y permitirá a los técnicos pilotar aeronaves por control remoto que no superen los 25 kilogramos. Gracias por ver el curso. Gracias.